Pasamos a información internacional y les contamos que en Libia las fuerzas insurgentes aseguran que tienen una idea clara sobre el paradero del líder libio, Muammar al-Gaddafi, y no dudan que podrán atraparlo próximamente. En una rueda de prensa ofrecida en el Hotel Corintia de Trípoli, el viceprimer ministro rebelde y ministro de Petróleo y Economía, Ali Tarhouni, señaló que conocen el escondite de los principales ayudantes de Gaddafi y que espera que el gobierno argelino entregue a la familia del coronel. Los rebeldes libios también lanzaron un ultimátum a los últimos bastiones de Muammar al-Gaddafi, incluyendo Sirte, en el que les dan hasta el sábado para rendirse o exponerse a la acción bélica.